Queremos darle la bienvenida de nuevo para otra sesión con Ruth Padilla. En verdad, ha sido un tiempo muy enriquecedor con ella. Y para dar una breve introducción, Ruth nació en Colombia y reed en Argentina por una madre de Estados Unidos y un padre de Ecuador. Como ella dice, una esposa de una y madre de muchos. Dios la ha levantado. Como una pensadora, como una teóloga, como una educadora y una misionóloga. En enero del año pasado, en la isla Robin, tuve el privilegio de pasar tiempo junto con Ruth y algunos otros. Y realmente nos volvimos muy buenos amigos. Y todo ese camino que ella ha caminado a través del dolor, tantas otras experiencias, eso es parte de lo que ella quiere compartir con nosotros el día de hoy. Así que es nuestro honor, como una tribu de Jucum, darle la bienvenida a ella. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenas. ¿Qué necesita cambiar? What needs to change? Seguramente cada persona aquí conoce la sensación. Surely every person here knows the sensation. Se expresa como un nudo en el estómago. Se expresa como un nudo en el estómago. Una carga de plomo. Un impulso por escapar o una correntada de adrenalina. Un impulso para escapar o un rato de adrenalina. Nos fuerza a construir muros más altos y a cavar trincheras más y más profundas. A aislarnos de otras personas, desconfiando de todos y de todo. Los políticos lo manipulan para ganar elecciones. Los medios, las aseguradoras y las compañías farmacéuticas le sacan ganancia. Y la industria armamentista depende de él para seguir martillando. Haga usted una búsqueda en Google y encontrará múltiples entradas. Haga una búsqueda más profunda en su propia interioridad y se verá confrontada, confrontado por su sofocante fuerza. Los sociólogos nos muestran que nunca ha habido una época en la historia moderna, aún durante guerras mundiales y depresiones económicas, en la cual más personas han tenido tanto temor. Aunque el riesgo es menor que en otros tiempos, la percepción de peligro ha aumentado. Aún más, mientras en el pasado la gente encaraba temores conjuntamente y eso unía a las personas entre sí. Hoy, según Frank Furedi, cito, no existe un único temor que defina nuestra era. Lo que encontramos es una forma de temor más promiscua y plural. La implicación más crítica de esto es que mientras mis antepasados temían juntos, Usted y yo tenemos una experiencia más aislada y privada. Usted y yo tenemos una experiencia más aislada y privada. Tememos solos. El temor aísla, separa y genera egoísmo. El temor achica los horizontes, reduce la visión y reseca la esperanza. Y si somos honestas, reconoceremos que aún como seguidoras de Jesucristo, independientemente de cuánto asistimos a la iglesia, leemos nuestras Biblias, ofrendamos con generosidad o servimos sacrificialmente, independientemente de cuántas veces pasamos a la iglesia, leemos nuestras Biblias, damos ofrendas generosas ofrendas, servimos sacrificiamente, no estamos necesariamente exentos del poder paralizante del temor. No importa con cuánta convicción nos definamos como cristianas y cristianos, tenemos que confrontar las preguntas. No importa con cuánta convicción nos definimos como cristianos, todavía tenemos que confrontar las preguntas. ¿De qué maneras penetra el temor nuestra vida diaria, la vida familiar en nuestra iglesia? ¿Cómo combatimos típicamente el temor? ¿Con qué recursos contamos para disipar su cegadora niebla? ¿Con qué recursos tenemos para disipar su cegadora niebla? ¿Habrá otras maneras de combatirlo? ¿Hay otras maneras de combatirlo? Me animo a afirmar que a veces aún nosotros, que nos presentamos públicamente como cristianos, somos operacionalmente ateos. Quiero decir que, aunque verbalmente confesamos fe en Jesucristo, lo que quiero decir con esto es que, aunque verbalmente confesamos fe en Jesucristo, con frecuencia depositamos nuestra confianza en otros lugares. Procuramos despejar el temor con los mismos recursos que nuestros vecinos no creyentes. Tal vez cubramos el consumismo, el individualismo y la competencia con barniz piadoso. Pero, en realidad, vivimos como si Dios no fuera Dios, no fuera bueno. Pero, en realidad, vivimos como si Dios no fuera Dios, como si Él no fuera bueno. No fuera el Señor de la historia y, sobre todo, no estuviera cercano a su creación. Para esta sesión, me han pedido que les acompañe en una reflexión sobre qué necesita cambiar. Para esta sesión, me han pedido que les acompañe en una reflexión sobre qué necesita cambiar. ¿Qué necesita cambiar en nosotros, en nosotras, en nuestras posturas, actitudes, acciones? Para que contribuyamos con todo nuestro ser a que la buena voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. So that we can contribute with all of our being, so that the good will of God can happen on earth as it does in heaven. Sugiero que, para encarnar una presencia de esperanza profética, necesitamos múltiples y radicales conversiones. Sugiero que, para encarnar una presencia de esperanza profética, necesitamos múltiples y radicales conversiones. En círculos evangélicos se enfatiza mucho el aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Y algunas personas aquí, posiblemente, podrían citar el día y la hora de su conversión. Y probablemente, muchas personas aquí podrían decirnos el exacto día y hora de su conversión. Pero el concepto bíblico de conversión es mucho más amplio. La conversión implica cambio radical, una reorientación total de la vida. Y como gente quebrantada, necesitamos no una, sino múltiples conversiones. Necesitamos convertirnos del individualismo a lo comunitario. De la autonomía a la interdependencia. De la idolatría a la verdadera adoración. De arrebatar a compartir. De dominar opresivamente a la creación, a cuidar amorosamente de ella. De la indiferencia a la acción apasionada y en oración. De la competencia a la colaboración, del protagonismo al servicio. De la competencia a la colaboración, de la self-promotion a la servicio. De definiciones occidentales de desarrollo a una amorosa coparticipación. De la cristiandad con su característica alianza entre fe y poder a un seguimiento radical al rey siervo. Transitar tantas conversiones es tarea de toda una vida bajo la dirección del Santo Espíritu. Transitioning through so many conversions is a lifelong task under the direction of the Holy Spirit. Y hoy nos vamos a concentrar en una conversión que se ubica en el corazón de la fe. Es la conversión del temor a la esperanza. Y es la conversión que nos permite tanto encarnar un arraigo comprometido como responder con gozo al envío e ir más allá. This is a conversion that allows us not to only embody a rooted commitment, but also to respond with joy in the sending and the going to the beyond. Hablemos primero del arraigo. First, let's speak about rooting. Para eso recurriremos al libro de Jeremías y entraremos en una obra en dos actos. Acto 1 Echar raíces en una tierra quebrantada Acto 1 Es putting down roots in a broken earth Escena 1 La ciudad está sitiada. No hay alivio a la vista. Con el acceso a los campos bloqueado, las provisiones se están agotando, como así también se agota la esperanza de las personas atrapadas dentro de los muros. Con el acceso a los campos bloqueados, las provisiones se están agotando, justo como la esperanza de las personas atrapadas dentro de los muros está agotando. Están gastadas, están las promesas huecas de liberación pronunciadas por los falsos profetas. Las promesas de liberación anunciadas por los falsos profetas están agotadas y agotadas. El fin se acerca. Así que Jeremías, siguiendo las instrucciones de Dios, procede a hacer lo que cualquier persona en su sano juicio haría antes de que todo se efume en llamas y las tropas invasoras ocupen la ciudad. Compra un terreno. Eso hace. Separa el dinero, firma la escritura, consigue testigos, cierra el trato. Pero es lo que él hace. Puts el dinero, saca el título, saca el título, recibe testigos y cerraba el trato. Era tonto, imprudente. Esto era tan malo, no era tan malo. Ingenuamente esperanzado. ¿Era naivamente hopeful? Jeremías, sin gran alarde, procede a guardar el título de propiedad en una vasija de barro. Y mientras las tropas enemigas destrozan las murallas públicamente y contra toda lógica, declara. De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Once again, they will purchase houses, fields and vineyards in this land. Esto está en Jeremías 32. Vamos a la escena 2. Acaban de recibir una carta de su tierra. Habían sido arrancados de sus familias, sus casas y su tierra, secuestrados por las tropas de Nabucodonosor. Eran dones y doñas nadie, en la desconocida tierra de Babilonia. Estaban siendo forzados a trabajar para gente extraña, cuyo idioma desconocían. Y cuyas costumbres con frecuencia les resultaban ofensivas. Soñaban con el día en el cual retornarían a su hogar, a su gente, a su tierra. Imaginen lo atónitos que quedarían al recibir las palabras de Jeremías, que conocemos como capítulo 29. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué? ¿Dios nos deportó? ¿Esta es obra de Dios? Increíble. Aquí estamos porque Nabucodonosor es poderoso. Increíble. No, we're here because Nebuchadnezzar is powerful. Dios no tiene nada que ver con eso. Hace mucho que Dios se olvidó de nosotros. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Él forgot about us a long time ago. Pero la carta continúa. Construyan casas y habítenlas. Construyan casas y vivan en ellas. Bueno, nuestras carpas están buenas. Muchas gracias. No pretendemos quedarnos tanto tiempo. Bueno, nuestras carpas están bien. Muchas gracias. No estamos planeando de estar tan largo. Estamos contando los días para regresar a casa. We're counting the days to return home. Planten huertos y coman de su fruto. Planten huertos y coman de su fruto. Planten huertos y esperen que den fruto. Plant gardens and wait for them to produce fruit. Que echemos raíces en esta tierra extraña. We're supposed to put down roots in this strange land. Es decir, que estamos aquí para largo rato. So, does that mean that we're going to be here for a long time? O sea, que debemos hacer de este lugar nuestro hogar? So, in other words, are we supposed to make this place our home? ¿Dios realmente nos está llamando a cultivar huertas y relaciones aquí? Is God really calling us to cultivate gardens and relationships here? La carta no ha terminado. The letter still hasn't ended. Cásense. Tengan hijos e hijas. Get married and have sons and daughters. Me parece que sí estaremos por un buen tiempo. Yeah, I think we're going to be here for a long time. Cásen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. May your sons and daughters marry so that they may bear you grandchildren. Nietos. Nietos. O sea, generaciones. Grand sons and grand daughters. In other words, generations. Multiplíquense allá y no disminuyan. Multiplíquense allá y no disminuyan. Está bien. Por lo menos eso significa que Dios quiere que seamos muchos como nuestros antepasados en Egipto. Bueno, bien, al menos eso significa que Dios quiere que nos haremos muchos, solo como nuestros ancestros en Egipto. De esa manera nos haremos poderosos y haremos que los babilonios se hundan al fondo del mar donde merecen estar. That way we will become powerful and we will make the Babylonians sink into the depths of the sea, which is where they deserve to be. Pero la palabra de Dios desafía sus ideas preconcebidas. But the word of God challenges their preconceived ideas. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he sentado a ir a exilio y pregunten al Señor por su behalf. El bienestar de Babilonia. El bienestar de nuestros enemigos, la gente que nos está esclavizando. La salud de nuestra tierra en la cual nunca elegimos vivir. Pedir al Señor y orar, claro que oraremos. Obviamente pediremos salir de este lugar. Es bueno saber que Dios está cerca, que escucha nuestras peticiones, pero seguramente Dios no espera que roguemos por esta gente. El remate los deja boquiabiertos. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. A pesar de sus pretensiones, de ser un pueblo apartado, único y privilegiado como la nación especial de Dios. A pesar de sus pretensiones de ser un pueblo apartado, único y privilégido como una nación especial de Dios. Los israelitas debían aprender que estaban inextricablemente ligados. No solo a quienes estaban dentro de su círculo íntimo. Y al Dios que habían desobedecido tan descaradamente. Sino también a esos otros. Y a la tierra en la cual Dios los había colocado. Y era justamente entre esos extranjeros y en esa tierra que debían activamente buscar la vida y plantar hogares. Y era precisamente entre esos extranjeros y dentro de esa tierra que debían echar raíces profundas en ese suelo. Solamente de esa manera sus vidas serían plenas y honrarían a su Creador. Solo en esa manera sus sueños y sus esperanzas no debían ser de huida a un futuro reservado solo para ellos y ellas. Su condición estaba entretejida con la de las otras personas y del lugar donde Dios les había puesto. Su condición estaba interwoven con la de otras personas y dentro del lugar que Dios les había colocado. El bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Su bienestar depende del bienestar de la ciudad. Escena tres. Esta les corresponde a ustedes. Por un momento. Piensen ahí donde están en silencio. Piensen en la ciudad en la cual ustedes viven y ministran. Ya saben, ya identifican. Sé que para algunos hay más de una ciudad en sus vidas, pero piensen en una. Y ahora, habiendo identificado la ciudad, identifiquen una dimensión de la realidad de esa ciudad que carece de bienestar. Si has elegido o identificado una ciudad, ahora identifiquen una dimensión de la realidad de esa ciudad que requiere bienestar. Una. Una dimensión. Solo una. ¿Cuál será? ¿Qué sería? Les voy a dar un par de momentos para pensar. Y luego también para llevar eso en oración a nuestro buen Dios. Y luego, take your concern to God in prayer. Bueno, regresamos entonces. Ahora al acto dos. Ok, let's go on. Entrar en el relato de la esperanza profética. Act two. Let's enter into the story of prophetic hope. Obviamente, el narrador bíblico que relata la acción simbólica de Jeremías y recuenta la recepción de la carta, obviously, the biblical narrator who relates Jeremiah's symbolic action and retells the letter's reception, no intentaba responder a la realidad que nos confronta hoy. He did not intend to respond to the reality that confronts us today. Con millares de exilados y refugiados. Where we have millions of exiles and refugees. Con violencias indecibles alimentadas por la maquinaria militar que tiene secuestrada a la humanidad. With untellable violence fed by the military machinery that has kidnapped humanity. Y con un calentamiento global aceleradísimo que está azotando a millones hoy mismo en el Caribe. And with an accelerated global warming that is whipping and beating down millions right now in the Caribbean area. Sin embargo, estos relatos sí revelan pistas para nosotros y nosotras hoy en medio de este cuadro tan pesado y desesperanzador. However, these accounts do reveal clues for us today. In the midst of this in the middle of this picture that is so heavy and full of despair. Tanto Jeremías como los israelitas exilados estaban en un curso acelerado de esperanza profética. Both Jeremiah and the exiled Israelites were on an accelerated course of prophetic hope. en un curso de ingreso a una narrativa alternativa a la oficial. They were on this course on their way to entering an alternative narrative to the official one. Allí, en medio de la ciudad sitia, en medio del exilio, debían aprender a reconocer el valor de las conexiones vivificantes para las cuales Dios los había diseñado. There, in the middle of a city under siege and in the middle of exile they needed to learn to recognize the value of life-giving connections for which God had designed them. La relación con Dios, los unos con los otros y con la tierra. Relationship with God, with each other and with the earth. En su autosuficiencia se habían alejado de Dios and their self-sufficiency they had drifted away from God. Y eso les había hecho incapaces de cuidar los unos de los otros. And this had made them unable to care for each other. Los poderosos habían usado la tierra como propiedad privada para ser explotada en beneficio propio. Those in power had used the earth as private property to be exploited for their own benefit. Sin preocupación alguna por la salud de la tierra o por quienes quedaban privados de ella. Without any concern for the health of the earth or for those who would be deprived se habían vuelto incapaces de cuidar la tierra de Dios. They had become unable to take care of God's earth. ¿Y cuál era la lección que debían aprender ellos y también nosotros hoy? So what was the lesson that both they and we need to learn? ¿Debían fijar la mirada en otro mundo más allá donde todo es color de rosa? Did they need to fix their gaze on another world where everything is just peachy keen? No. No. Más que escapar del mundo quebrantado debían plantar raíces profundas de presencia esperanzada en él. More than escaping a broken world they needed to plant deep roots of presence hopeful in him. In that land. In that land. Pero ¿cómo? But how? ¿Cómo restaurar esas relaciones quebrantadas que sofocan la vida y aniquilan la esperanza? La narrativa bíblica lanza muchas pistas pero nos concentraremos hoy en una. Imaginen la reacción de los vecinos de Jeremías cuando compra tierra en una ciudad que se desmorona. Pongámonos en el lugar de los exilados israelitas. Todos se han acostumbrado a creer que lo que era era lo que debía ser. fin de la historia están atados por la tiranía de un presentismo sin esperanza y se han convertido en conspiradores resignados en la destrucción. me atrevo a afirmar que el pueblo de Dios muchas veces vive sujeto a esa misma opresión. Los problemas son tan enormes que perdemos toda esperanza y nos rendimos a la desesperación. pero todo realismo político económico que despoja a la gente de la libertad de imaginar otros escenarios niega la verdad de la encarnación y el poder de la resurrección de Cristo. Simplemente refuerza el status quo y excluye a mujeres y hombres de la responsabilidad necesaria para el cambio. Simplemente reaffirma el status quo y excluye a los hombres de la responsabilidad necesaria para la muda. Como seguidoras y seguidores de Jesucristo que es Señor de la historia. Como seguidores de Jesucristo quien es Señor de la historia y Señor de la historia no podemos permitir que nuestra esperanza sea coartada por tal pesimismo. No podemos permitir que nuestra esperanza sea cortada por tal pesimismo. ¿Coartada? Sí, cortada no me sale la historia de la permanente y amorosa participación de Dios con su creación es fundamento suficiente para la esperanza. por su obra reconciliadora y con optimismo sobrio y temperado. Podemos hoy participar en relaciones restauradas unos con otros y luchar en contra de todo lo que obstaculice esas relaciones y luchar contra todo que obstruir esas relaciones ya sean oportunidades desiguales prejuicios raciales egoísmos personales prácticas empresariales injustas etnocentrismo abuso de la creación y la lista podría seguir la esencia de cualquier esperanza de un mundo mejor son las relaciones leales veraces y de cuidado mutuo que son regalo de Dios pero necesitan ser regadas nutridas cuidadas por cada uno y cada una de nosotros el Espíritu de Dios nos invita a hacernos parte de ese relato de esperanza somos llamados llamadas a plantar criar nutrir orar celebrar we are called to plant raise nourish pray celebrate ser presencia atrevidamente profética de que lo que vemos no es el fin de la historia and to be a daring prophetic presence that what we see is not the end of the story vivamos hoy a la luz del clamor y la confianza de que un día Dios renovará completamente todas las cosas ahora les invito nuevamente en silencio ahí donde están regresen mentalmente a su ciudad y a la realidad que identificaron antes era una realidad problemática ahora que significará para ti responder al llamado del Espíritu Santo de arraigarte en medio de esa realidad con esperanza piensen un poco en eso que será ubicarte en medio de esa realidad pero hacerlo con los ojos abiertos reconociendo su peso pero hacerlo con esperanza y ahora identifica un cambio en alguna actitud acción valor o prioridad que te ves llamado a hacer o a efectuar a la luz de ese llamado apunta tus reflexiones y toma un momento para orar y tomar un momento para orar ahora la esperanza del Evangelio nos empodera para arraigarnos en medio de las realidades complejas y dolorosas de nuestros contextos a su vez solo al ser liberadas del temor nos reconoceremos enviadas como lo fue Jesús al mundo exploraremos exploraremos este envío de la mano de los primeros seguidores de Jesús escondidos acurrucados en un pequeño ambiente con el cerrojo firmemente cerrado apesadumbrados desorientados algunos musitando planes de venganza la mayoría tramando como huir como víctimas acorraladas por poderes que no pueden enfrentar most of them were trying to figure out how to flee like victims corralled by forces that they could not face todas sus expectativas se han estrellado all of their hopes were dashed de repente interrumpiendo su desesperanza de espera suddenly interrupting their hopeless wait paz a ustedes peace to you no teman do not fear Jesús está entre ellos la alegría los avasalla y se entremezcla con el asombro y la incredulidad aún así con amorosa insistencia las manos extendidas Jesús repite paz a ustedes paz no como el mundo lo da mi paz que pasa todo entendimiento más aún esta paz no es simplemente para su bienestar personal no como el padre me envió a mí como siervo humilde que lava los pies de sus seguidores como profeta asesinado por proclamar la justicia como señor que se entrega para la reconciliación de toda la creación así les envío a ustedes pero no teman no van solos como impotentes y desesperanzadas víctimas mi espíritu queda con ustedes ya no precisan esconderse el espíritu les llena del hálito de vida y de amor que expulsa todo temor libres de temor e impulsados por la esperanza pueden abrir ampliamente sus puertas para dar perdonar amar buscar la justicia y promover la reconciliación hasta que mi reinado se instale en plenitud nuestros antepasados de fe hicieron precisamente eso salieron de sus escondites impregnados de temor y abrieron las puertas el encuentro con su Señor resucitado convirtió tanto a víctimas desconcertadas como a vengadores suicidas en testigos valerosos del amor reconciliador de Dios de hecho los días se tornaron aún más oscuros rugió la persecución muchos fueron arrancados de sus hogares y sus tierras algunos fueron encarcelados otros simplemente desaparecieron muchos fueron asesinados cualquier conexión con la realidad actual es mera coincidencia sin embargo y contra toda expectativa desde adentro del dolor la pérdida y la incertidumbre brotó un cántico de esperanza que los impulsó hacia adelante y hacia afuera en servicio a otras personas Cristo Jesús siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo no el César no los líderes religiosos corruptos no el mercado ni las maras Jesucristo es el Señor en Philippians name above all names did you read it all me salte un poquito que toda aquí ok that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth sigo solo esto ok so it is not to Caesar it is not to the corrupt religious leaders it is not to the market las maras gangs gangs ok not to the gangs but Jesus Christ is Lord con este canto gozosamente subversivo los seguidores de Jesús se recordaban mutuamente que más allá de las apariencias Dios tiene la palabra final en la historia with this joyfully subversive song the followers of Jesus reminded themselves mutually that beyond appearances God has the final word in history aun cuando los emperadores y sus lacayos reclamen poder absoluto y suma lealtad even when the emperors and their footmen claim absolute power and ultimate loyalty Jesús es el Señor Jesús es el Señor confianza en la futura recreación de todas las cosas no los abstrajo de su contexto las buenas noticias de que Dios no está lejos ni muerto ni es indiferente a su condición pero que más bien está con y entre ellos los impulsó a la acción valiente aun en medio de los agobiantes impuestos y la opresión militar romana y de la incomprensión y el antagonismo de sus familiares judíos y griegos al acercarse Dios a ellos también los acercó entre ellos y les enseñó a incluir aun a quienes naturalmente considerarían enemigos la intervención amorosa de la comunidad de amor los entrelazó en una improbablemente diversa comunidad y allí asombrosamente Dios eligió vivir por ello cantaban y por ello se reconocían enviados y enviadas enviadas como lo fue Jesús aunque su ministerio se desarrolló en una reducida zona geográfica Jesús comprendió que había sido enviado más allá más allá de las meras palabras a la acción concreta liberando sanando enseñando anunciando la llegada de un reinado absolutamente contrastante con los poderes conocidos más allá de la compasión a la justicia afirmando y restaurando públicamente la dignidad de las mujeres desafiando la rígida y ensimismada religiosidad de los líderes I'm going to give David a minute to turn the computer back on that sounds good tenemos un problemita con la computadora se quedó dormida desafiando la rígida más allá de los estrechos confines de su círculo étnico cultural social al mundo más amplio recibiendo aún a los comúnmente odiados extranjeros más allá de la comodidad y la seguridad a la dolorosa encarnación tal como esos primeros discípulos somos enviadas y enviados como lo fue Jesús en el poder no del imperio del dinero o la tecnología sino en el poder del Espíritu Santo enviados no sólo para decir y hacer sino también para ser enviados para estar con otros y a favor de otros enviadas como una comunidad reconciliada y reconciliadora dispuesta a sufrir y a romper las barreras erigidas por el pecado más que una institución en un mundo atemorizado alienado y lleno de individuos solitarios el pueblo de Dios es llamado a ser la viviente pulsante amante comunidad de las y los seguidores del rey siervo en un mundo de feroz competencia y abuso del poder el pueblo de Dios es empoderado edificado y dotado por el Consolador Espíritu Santo en un mundo de medias verdades y noticias falsas el pueblo de Dios es llamado a vivir la verdad en un mundo de nacionalismos etnocentrismos racismos y exclusivismos de todo tipo el pueblo de Dios está llamado a constituir comunidades de iguales con relaciones interdependientes que esas relaciones son de respeto mutuo independientemente del género la edad la condición social el trasfondo sociocultural o el color de la piel en una cultura aprisionada por el temor el pueblo de Dios es enviado como lo fue Jesús enviado en paz y sin temor enviados como lo fue Jesús el precio de esta misión con frecuencia es muy alto como lo fue para Jesús y para esos primeros discípulos para una cultura construida para garantizar los derechos individuales para una cultura que se construida y construida para garantizar los derechos de individuos asegurar la seguridad personal y aliviar todo sufrimiento el mensaje de la cruz no aparenta ser buena noticia sin embargo las manos extendidas del Señor que anunció paz a sus discípulos y los extrajo de su escondite para incorporarlos a su misión y los extrajo de su escondite para incorporarlos a su misión esas manos estaban marcadas con las profundas heridas de los clavos de la crucifixión en palabras de Orlando Costas en palabras de Orlando Costas reconocer que en Cristo Dios no trascendió las penas y la corrupción de la humanidad deforme esto tiene implicaciones misiológicas claras y sorprendentes los cristianos descubren la verdadera identidad de Cristo no al evitar el sufrimiento sino al adentrarse proféticamente en el dolor y la confusión de nuestras situaciones históricas y particularmente en la experiencia de las personas oprimidas como cuando un joven abogado hondureño fue asesinado en plena luz del día por defender los derechos de los trabajadores o cuando denunciar corrupción en la universidad le costó a una joven estudiante venezolana su título o cuando ofrecer santuario a refugiados produjo el rechazo de una congregación por parte de su denominación o cuando defender a minorías brutalizadas por la policía simplemente por el color de su piel le costó la cárcel a un pastor o cuando defiende a minorías que se brutalizan por la policía simplemente por el color de su piel enviaron un pastor a la cárcel poderoso del mundo no pueden agregar un solo día a su calendario nadie nadie tiene la vida comprada nadie tiene la vida comprada la salud la salud típicamente preguntamos ¿por qué? ¿por qué a mí? cuando mi primer esposo fue asesinado hace 20 años en Ecuador muchos preguntaron ¿por qué él? era un hombre bueno un misionero que servía al Señor ¿por qué? ¿por qué? yo he descubierto que la pregunta no es ¿por qué? sino ¿por qué no? seguir a Jesús en un mundo quebrantado no es un boleto de inmunidad Jesús Dios en forma humana no fue inmune al impacto del mundo injusto en el cual vivió saber eso sin embargo no lo silenció ni lo retrajo del ministerio al cual había sido llamado como Jesús no tenemos nada que perder porque nuestras vidas no nos pertenecen de todos modos nuestras vidas están enteramente en manos de nuestro creador y del espíritu de vida quien nos otorga cada aliento ese espíritu nos brinda la misma confianza que tuvo Pablo junto con quien podemos afirmar para mí vivir es Cristo y morir es ganancia filipenses 1 21 y ese mismo espíritu puede abrir los ojos de nuestros corazones plagados por el temor para que reconozcamos que no importa cuán inamovibles parezcan los problemas del mundo cuantos golpes suframos cuán arraigado parezca el mal Jesús sigue siendo Señor y es así son buenas noticias dignas de ser cantadas en los coloridos ritmos y las ricas tonalidades de nuestros pueblos que necesita cambiar que conversión contribuirá a que se haga la voluntad de la comunidad de amor en la tierra como en el cielo que convertirá a que la voluntad de la comunidad de amor se hará en la tierra como en el cielo como en el cielo como en cielo como en nuestros paralizantes temores en light of our paralyzing fears Jesús dice Jesús dice paz a ustedes como el Padre me ha enviado yo los envío a ustedes reciban el Espíritu Santo toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada por lo tanto acompáñense como personas como ustedes y otras diferentes a ustedes mientras recorren el camino de la vida el camino de Jesús marcándolos como pertenecientes a la comunidad de amor Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles a vivir todo lo que yo les he mostrado y sepan que yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos vayamos entonces de aquí en paz y sin temor confiamos no en nuestros recursos nuestras conexiones nuestras habilidades sino en el Espíritu de Jesús que está activo en entre y a través de nosotros como pueblo de Dios libres de temor abramos ampliamente nuestras puertas para amar, dar, perdonar buscar la justicia y la reconciliación siempre un poco más allá hasta que el reino de Dios llegue en toda plenitud until the kingdom of God the kingdom of heaven has been fully established Amen Amen Muchísimas gracias por una entrega una charla increíble con mucha pasión pero también porque has vivido ese camino que nos has compartido no son solamente palabras sino que usted representa la encarnación de eso que nos has enseñado muchas gracias oremos y démosle gracias al Señor Señor sí queremos agradecerte que tú nos has colocado acá en este mundo como tus portadores de tu imagen Señor no nos has abandonado sino que estás con nosotros Señor gracias porque podemos vivir en este mundo como embajadores de Cristo porque al igual al que el Padre te envió a ti de igual forma tú nos envías al mundo empodéranos con tu Santo Espíritu para vivir como Jesús vivió para seguirle no importa el costo qué privilegio es que nos llames colaboradores contigo gracias por eso en el nombre de Jesús Amén Amén Amén